Música Agradecemos a la teleudiencia que nos sigue en Neiva, en los municipios del Huila y la internet. Muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. Estos son nuestros titulares. Por primera vez en la historia del Huila, su capital realiza un consejo de ministros para definir inversiones de proyectos sociales. Entregan primeros kits de maquinaria para atender eventuales fenómenos naturales que afecten a municipios del Huila. El Huila aporta a Colombia el mayor número de infantes nacidos de menores de edad embarazadas por adultos. Perfeccionan proyectos de acuerdo para prohibir la explotación minera sobre la cuenca del río Las Ceibas. El Huila y sus municipios cumplieron con la inclusión del programa Infancia, Adolescencia y Mujer en los planes de desarrollo territorial. La falta de una política de turismo en el Huila deja solitario al sector hotelero trabajando por el desarrollo de esta industria. Por primera vez en la historia del Huila, un presidente de la República, Pernocta Neiva realiza un consejo de ministros para definir la inversión de recursos en proyectos sociales propuestos por el Ejecutivo Departamental y el Alcalde Capitalino. Con un día de antelación al Consejo de Ministros, el presidente de la República llegó a Neiva y entregó numerosas viviendas, al tiempo que destacó la necesidad de conseguir la paz como una meta específica, pero con una alta dosis de contenido social y de democracia. Ese puerto de destino se llama Colombia en paz. Colombia en paz donde exista prosperidad para todo el mundo, donde en esa Colombia existan oportunidades para todo el mundo. La paz tiene unos ingredientes sociales muy diversos y que al descuidarse descalifican ese entendimiento sobre el que se ha trazado su administración, precisó Santos Calderón. Pero eso no se llega ni se alcanza por generación espontánea, simplemente porque el presidente dice vamos por allá y allá llegamos. No, eso necesita un esfuerzo en muchos frentes. La paz no se construye solamente silenciando los fusiles como lo que estamos haciendo en La Habana. Allá estamos conversando para ver si podemos silenciar los fusiles, pero la paz es mucho más, es construir poco a poco una política social integral para que el país pueda decir que es un país más justo, que es un país más moderno, que es un país más seguro. Y eso requiere esfuerzos en muchos frentes. Advirtió que algunos de sus antecedores en la presidencia de la república se dedicaron a mantener la seguridad de manera absoluta, sin atender los factores sociales indispensables para el entendimiento, superando la pobreza y la desigualdad social. Hay gobiernos que se han dedicado solamente a la parte de la seguridad. Yo he estado también dedicado solamente a la parte de la seguridad, pero la seguridad es una condición necesaria, pero no es suficiente para lograr un país en paz, construir un país más justo, un país moderno que genere empleo. Y ahí tenemos muchísimo que mostrar. El presidente de la república provee al Huila de dos kits de maquinarias para que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y los Desastres presten atención pertinente a los municipios que resulten afectados por el eventual fenómeno natural y sea atalaya para que funcione la prevención en la región. Los equipos se convierten en la mayor expectativa de los consejos municipales de gestión del riesgo y desastres para poder actuar en el momento de presentarse una situación de afectación a la comunidad circundante. El riesgo tiene que ver con maquinaria para la prevención y atención de emergencias en términos general en la malla vial y también en la parte de recuperación de cauces de ríos y otra maquinaria para poder apoyar a los municipios cuando se inundan. Esta maquinaria constituye unos kits que van a estar administrados y manejados por el gobierno departamental, pero que van a estar al servicio, vuelvo a insisto, de los 37 municipios. La composición de los kits garantiza la calidad y la facilidad para el manejo por parte de las personas asignadas por el Consejo de Gestión Municipal. Son equipos nuevos, son equipos que fueron comprados por el gobierno nacional de la mejor calidad y la parte del mantenimiento y la operación corren por cuenta del gobierno departamental. El Huila es uno de los departamentos que más infantes provenientes de mujeres menores de edad entrega al país anualmente, de acuerdo a estadística entregada por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer durante el Consejo Departamental de Política Social realizado en Neiva con motivo de la visita del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Llama la atención que los padres de estos infantes son mayores de edad que dentro de la Constitución Política Colombiana se les cataloga como una violación de menores. La edad del padre, perdónenme, de los bebés, de niñas de 10 a 14 años que tienen hijos es de 26 años, es decir que el señor le lleva 16 años a la niña. Y muchas veces estas relaciones en menores de 14 años que se dan bajo coerción, bajo presión y que son abuso sexual son amparadas por la familia. Ese porcentaje de embarazos de niñas en hogares afectados generalmente por la farmacodependencia es superior al 86% según la Alta Consejería. Es de 84%, o sea, el 84% de las parejas de niñas de 10 a 14 años que tienen padres, que tienen hijos, perdónenme, tienen más de 4 años que ellas, ¿sí? Relaciones inequitativas. En el Huila la cifra es de 86.27 por encima del nivel nacional. ¿Qué nos estamos empezando a dar cuenta con estas cifras? Que en el Huila tenemos un problema con los embarazos en las menores de 14 años. En el Huila tenemos un problema con los embarazos en las menores de 14 años. Un grupo de concejales de Neiva perfecciona proyecto de acuerdo que prohíbe cualquier tipo de uso minero en la cuenca del río Las Ceibas, que alimenta al acueducto a cerca de 300.000 personas que habitan en la área urbana de la ciudad y numerosas familias campesinas del nororiente capitalino. La iniciativa, primera en la historia del Consejo de Neiva, que con energía, claridad conceptual, razonamiento y defensa del entorno ambiental, se efectuará por parte de la clase política de la base. Vamos a presentar un acuerdo municipal donde no haya ningún tipo de explotación minera en lo que tiene que ver con el río Las Ceibas. En el proyecto también se exigirá cumplimiento al máximo del Plan de Ordenamiento Territorial, que como acuerdo rige hace tres años. Pero además de eso, es el seguimiento que le tenemos que hacer al POD. También tiene que quedar por fuera. Quienes vayan a salir allí lesionados, lo importante para nosotros es que 370 o 400.000 neivanos, le llegue el agua como le tiene que llegar. Los ponentes de la iniciativa son conscientes del peligro que ofrentan porque se enfrentan a poderosos intereses personales, nacionales y extranjeros. Vamos a estar ahí, es como nos compete a nosotros, denunciando si estamos vivos, porque aquí nosotros estamos tocando a unas multinacionales, a personas que están empotradas y que creen que con los recursos que puedan manejar en su momento, puedan callar la voz de las personas que estamos denunciando. La Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia ponderó el cumplimiento tanto del Departamento como de los municipios Sopitas, con la entrega de los informes sobre inclusión de este programa a los planes de desarrollo territorial que por ley deben entregar al comenzar el mandato. La entrega del balance para el Huila es altamente positiva, pero es necesario que los alcaldes ajusten más a la verdad los informes para conseguir mejor los resultados frente al cumplimiento de los derechos de la infancia, los jóvenes, las familias y los adultos. La carencia de política turística en el Huila perjudica al sector hotelero regional, de acuerdo al análisis de Cotelco Regional Huila, que evidencia inexistencia de una acción oficial para incentivar a los visitantes al departamento, a pesar de las grandes posibilidades que ofrece la naturaleza. El sector hotelero, a pesar de su importancia para la economía comarcana, está solo en desarrollo de la dinámica turística para el desarrollo. Que hace falta mucho acompañamiento de las entidades gubernamentales, hace falta promoción en el Huila, no están llegando los turistas al Huila, no hay eventos para aquí, para Neiva, estamos parados prácticamente en la industria hotelera. El pasado festival del bambuco evidenció esa falencia al registrar una ocupación hotelera apenas superior al 60% según Cotelco. Hace falta promoción del Huila, hace falta que le inviertan al Huila, acompañamiento de las entidades, mire cómo vemos publicidad de Boyacá, publicidad del eje cafetero, publicidad hacia el sector de las islas, publicidad en el mismo distrito capital para que vayan y lo visiten. Nosotros no aparecemos por ningún lado. Hacemos una pausa pero cuando regresemos, el contratista del Hospital General de Neiva, otro embajador de la India en la capital del Huila, crítica la inversión oficial en las instalaciones locativas de los hospitales. Abierta ventana para mostrar avance en la producción agroindustrial del Huila. Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de Perfiles. audiencia. f AR 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 ¡Suscríbete al canal! El suministro de agua potable se puede poner en riesgo debido a las conexiones fraudulentas. Ayúdenos denunciando este tipo de anomalías o legalizando su conexión. Recuerde que este tipo de prácticas conlleva a sanciones legales. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2013. El evento empresarial más importante de la región surcolombiana. Club Empresarial y de Negocios de Iba Huila. Un promedio de 60 mil millones de pesos. Estos están prácticamente perdidos por incumplimiento en la ejecución de dos millonarios contratos en el Hospital Universitario de Neiva por firmas foráneas, entre ellas la española López San Fronteca, comprometida en más de 33 mil millones para construir torre materno infantil. El detrimento patrimonial es elevadísimo. Si se tiene en cuenta que deberán licitarse nuevamente las obras y los dineros invertidos prácticamente se perderán en un alto porcentaje. El hospital ha caído en mala suerte o en malas manos. Contratistas que son irresponsables, que no hacen las obras y que en varios casos, pues obviamente hay que decirlo, hay casos fortuitos, pero que desafortunadamente estamos con 60 mil millones de pesos en dos obras que no han sido terminadas. La situación de la española firma es similar a la del embajador de la India que descrestó a la clase social, gremial, política, religiosa, militar y periodística del Vila a mediados de la segunda mitad del siglo pasado. Una ampliación del hospital de Kennedy en Bogotá está paralizada. Creo que ellos o una parte del consorcio son los contratistas, están paralizados. Y hay un CAIMI en Chapinero, centro de atención materno infantil en Bogotá, también que está paralizado y que también son los contratistas. Desafortunadamente no demostraron su capacidad, que dijeron en los papeles que tenía. El balance de inversiones en centros hospitalarios del Vila no es nada favorable, independientemente de los 60 mil millones perdidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo de Neiva. Así lo establece tanto la Secretaría de Salud como entes de control que adelantan análisis para aplicar correctivos, como en el caso del Hospital de Nátaga, carente de baterías sanitarias y acueducto. Hoy tiene el inconveniente de que no se le construyó acueducto alcantarillado, pero que el señor gobernador ya viabilizó 250 millones de pesos por empresas, por aguas del Vila. En el Hospital de Pital la obra se entregó, está pendiente de ajustar las pólizas en el sentido de que quedaron algunos inconvenientes de goteras. En el Hospital de Tarqui son 450 millones de pesos los que quedaron faltando para terminar la infraestructura de ese hospital. Nosotros ya estamos haciendo con el señor alcalde, él está terminando de hacer el proyecto de segunda fase. El cerramiento del Hospital de Isnos está en veremos y se espera con recursos existentes concluir algunas obras en el Hospital de la Argentina. Que aún no se han ejecutado en su totalidad. Ahí con ese convenio se proyecte la terminación de unas áreas para darlas en funcionamiento, porque si no nos quedaría todo, toda la institución en obra negra. El Hospital de la Plata ya se le surtieron 350 millones de pesos para un ascensor. Con eso aspiramos que ya no se tenga ningún tipo de inconveniente y que se le dé funcionalidad. En el Hospital de Pitalito se está construyendo una excelente área de urgencias, muy bien construida, muy bien en este momento está pendiente la dotación. Y muy seguramente en el transcurso de este año, pues al darle viabilidad a la OCAD, ya tenemos toda la dotación del área de urgencias del Hospital Regional de Pitalito. Existen otros hospitales en los municipios con pésimas condiciones locativas, que los colocan en alto riesgo y que son materia de observación por parte de la administración departamental. Que la infraestructura está en muy malas condiciones y que estamos viabilizando, pues eso depende de la agilidad que le ponga el alcalde y el gerente de la institución para presentarnos el proyecto y nosotros poderlo agilizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expo Huila se convertirá en la vitrina para que los huilenses observen el avance del sector agropecuario, ejecutando proyectos productivos enmarcados en las apuestas del Plan Huila 2020 y el tipo de tecnología alcanzado por los empresarios que forjan el nuevo desarrollo regional. El certamen programado para la última semana de agosto definió el número de participantes y la ubicación de los estanes en el interior del antiguo Club Social de Neiva con propuestas como la del sector turístico. El proyecto Territorio PAES, que son los operadores de turismo del occidente del Huila, que quieren promocionar el occidente como destino turístico en el departamento. La apuesta productiva de Agroindustria es, sin lugar a dudarlo, la más significativa si se tiene en cuenta la vocación agraria de los huilenses. Vienen los productores de cafés especiales del sur del departamento de Pitalito. Está también Mil Coffee y Coffee Company, empresas dedicadas a la producción de cafés especiales en el Huila. Está también confirmado a Proca Huila, que son productores de cacao, y se está buscando que dentro de la feria haya degustación de chocolate, ya sea por parte del grupo Tolimax o de chocolate superior del empresario de Ócido Cuellar. Ellos están pendientes por definir su participación, no solamente como expositores, sino también ofreciendo degustación de chocolate y de licor de cacao. La minería no deja de ser significativa y de importancia por la capacidad que registra el suelo departamental. Está Corpo Agromin, que es la asociación de mineros del departamento. Ellos vienen a mostrar cuáles son las fortalezas en este campo, en el departamento del Huila. Como la producción de energía que se ha impuesto en el Huila, será ocasión para conocer el tipo de avance alcanzado. En el sector energético va a estar la electrificadora del Huila, y en GESA con los proyectos que se están desarrollando en la región. La perspectiva exportadora se hará notar en la piscicultura, donde los grandes poceros del sector mostrarán cuáles los alcances hasta el momento. Los grandes piscicultores del departamento se han unido, van a estar patrocinando Expo Huila, y van a estar entregando degustación de ceviche de tilapia. 5.000 degustaciones de ceviche de tilapia se van a entregar de manera gratuita para todos los que nos visiten durante la feria. La Agencia Nacional para Superación de la Pobreza Extrema mantiene bajo perfil para desarrollar la acción en el Huila y en municipios como Santa María, donde el mandatario con cerca de 700 familias afectadas por inhabilidad financiera confía en responder con resultados concretos al final de su gobierno. La agencia generó una gran expectativa entre las familias, generalmente acostumbradas a recibir del Estado las soluciones y sus problemáticas, generalmente representadas en costosas inversiones de cemento. Pero la verdad es un proceso de mucha paciencia, la verdad es que de pronto habían expectativas en donde la comunidad pensaba que iban a llegar dineros y ayudas económicas en abundancia. En ese sentido, la acción debe atacar las causas que generan la pobreza para que, mancomunadamente, Estado y familia registren una solución. Pero la extrema pobreza no se combate solo con dinero, también con educación, con el simple hecho de tener una libreta militar, con el simple hecho de tener una oportunidad laboral, de prepararse técnicamente, de que haya un ambiente familiar amable, sociable, sobre todo sin violencia intrafamiliar. Eso también tiene mucho valor. Por eso yo creo que el trabajo en la ANSPE no se ha visto en obras de cemento, pero realmente al interior hemos visto en nuestro municipio como familias han ido superando el tema de la pobreza extrema, han ido avanzando y yo creo que al final del periodo vamos a mostrar un resultado. Hacemos una nueva pausa, pero cuando regresemos, la atención a la población de la tercera edad, una ampliación constante en la capital, Opita. Del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2013, el evento empresarial más importante de la región surcolombiana, Club Empresarial y de Negocios, Neiva Huila. Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva entrega de perfiles. Club Empresarial y de Negocios Club Empresarial y de Negocios, Neiva Huila. Si usted quiere exigir un buen servicio en el suministro de agua potable, entonces pague a tiempo su factura. Acérquese a la EPN y realice los acuerdos de pago pertinentes. Evítese contratiempos. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. Hacemos parte de ti. Ayo. 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 Más de 300 abuelos de la Comuna 6 y el Corregimiento del Caguán se benefician de las ayudas que ofrece el Gobierno Municipal. La Secretaría de Desarrollo Municipal ha querido brindarle una mejor opción de vida y un rato de esparcimiento. 4.000 abuelos de la capital huilense serán atendidos en este periodo por la Administración Municipal. Estos abuelos que algún día se sentían relegados, hoy hacen parte de un numeroso grupo que quiere servir a su familia, a la comunidad y a la sociedad. Esperamos llegar a cada uno de los grupos de adulto mayor que existen en las comunas de Neiva y Corregimientos. En estos momentos estamos proyectando a 65 grupos de adulto mayor en un convenio que estamos en espera de firma, pero sin embargo estamos ya acudiendo a cada una de las comunas llevando recreación, deporte, ocio productivo y actividades que hagan nuestros abuelos felices. Gran parte de esta población dedican tardes enteras a tener una tarde de esparcimiento, diversión y alegría. Hacemos aeróbicos, talleres manualidades, psicología y todo lo que se trata de salud, también que es parte de la Secretaría de Desarrollo Social. De 2 de la tarde a 5 de la tarde. Estos abuelos contentos de las diferentes actividades se sienten orgullosos de estar trabajando en la comunidad, al punto que algunos de estos se han ganado pasajes para ir a representar a Neiva en otro sitio del país. Acabo de ganar un pasaje a San Andrés por haber jugado el dominó, los puntos del dominó me dio un pasaje a San Andrés. Me siento muy feliz, muy dichosa, gracias a Dios. Estos abuelitos que provienen de Corregimientos y de las comunas de Neiva se sienten útiles y piden que la familia los vean con buenos ojos y buen corazón. El mensaje que yo le mando a los abuelitos de Neiva es que no se arrinconen, que sean útiles, porque nosotros como coordinadores que manejamos el adulto mayor, queremos que todos los abuelos salgan adelante. Gracias a la gestión hecha por la Secretaría de Desarrollo Municipal, Elizabeth Collazos, estos abuelos hoy en día tienen en qué divertirse, hoy en día se sienten útiles a la sociedad. Antes de despedirnos los invito a que nos sigan en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call. Y si se perdió de algún detalle visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto. ¡Gracias!